Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando venga el cesar. Llegará con la luz la esperada libertad, llegará con la luz la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad, ya serán signos de amor. Llegará con la luz la esperada libertad, llegará con la luz la esperada libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Círculo de Espíritu Santo, aplicamos la intención de esta misa, orando por el eterno descanso de José Aguirre Aguirre, al cumplirse nueve años de su partida en Ciel, intención de su familia, de sus hijos, hermanos. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozco, pues, que somos pecadores e engolimos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios todo doloroso, entre ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que crecerán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, Señor, te voy a quedar. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, te voy a quedar. Por ellos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad del corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Dios Grita en pleno pulmón, no te condenas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo, sus delitos y la casa de Jacob, sus pecados. Consulte al diario, desee conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me pide sentencias justas, quieren acercarse a Dios para querer ayunar si no haces caso, mortificarnos si no te enteras, en realidad el día de ayuno hace sus negocios y apremia a sus servidores a ayunar para que bellas y litigios, y él con con frutas y prometazos, no ayunen de este modo. Si quieren que se oiga su voz en el cielo, es este el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un jugo, acostarse sobre el sangre y se riza. A eso llama ayuno, día agradable al Señor. Señor, este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas, acostar y desatar las correas del yugo, liberar a los contendidos y quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento y hospedar a los pobres sin techo, unir a quien desde el nudo y no detenerte de lo tuyo. Entonces, lucrará luz con dolor, enseguida se cobrará tus heridas ante ti, marchará la justicia, detrás de ti, gloria del Señor. Entonces, llamará al Señor y te responderá, te dirás ayuda y te dirá aquí estoy. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos diciendo, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa y lava de todo mi delito y limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo, porque te que cometí la maldad de tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, y tú no lo despreces. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios. Escuchar tu palabra es principio de fe, Señor. Meditar tu palabra es cantar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es llantar testimonio de ti, mi Dios. Que el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Que la lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, los discípulos no ayunan? Eso es el día. Es que pueden guardar mucho los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Y garantías en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, la carta libre del profeta Isaías, en el capítulo 58, nos da toda la recomendación de lo que es el verdadero ayuno agradable a Dios. El ayuno hoy en día se convirtió en una dieta o en una moda. Pero resulta que al Señor las dietas, la moda, el usted sentirse bien y dejar de comer, eso a Dios no le agrada. Hay personas que pueden decirle, sí, hoy voy a hacer ayuno porque la iglesia me lo pide, pero ¿qué se hace en el día ayuno? Se ponen música, se hacen otras cosas, se ocupan en situaciones diferentes y eso no es un ayuno. El ayuno para que sea eficaz tiene que ir acompañado de la oración, de la oración, de la mortificación, de la abstinencia, de la meditación de la palabra de Dios. De eso es el ayuno que agrada a Dios. Es decir, yo no voy a extender de algún alimento que sea acompañado de la oración del día. Por eso no podemos llegar a confundir el ayuno con las dietas, no. Porque es que el ayuno que agrada a Dios, incluso aquí lo pone en un ámbito hasta superior, más que el alimento físico, porque para algunos no. Se le da muy fácil dejar de comer, pero lo dice el Señor. El ayuno que yo quiero es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el ambiente, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderse de los yugos. Ese es el ayuno perfectísimo que Dios que da. Por lo tanto, si mi ayuno va a acompañar de algún material, también debe ir acompañado de algo espiritual. Es decir, de una obra de caridad. Prácticamente el ayuno que al Señor le agrada es la práctica de las obras de misericordia. En la iglesia tenemos catorce, por lo tanto tenemos en este tiempo de cuaresma practicar estas catorce obras de caridad. Así nos invita el Señor y ese es el mejor ayuno que Dios le agrada. Así sea. Así sea. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mi estrella de luz se brotó en mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Por él, hermanos, para que este sacrificio en el que ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para la noche en tu vida, en tu nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, en este tiempo de cuaresma, haga nuestros corazones agradables a tus ojos y no nos ponga para ser más dirigentes en la práctica de la penitencia. Porque es Cristo nuestro, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor esté con tu corazón. Lo tenemos levantadas al Señor. Con gracias al Señor nuestro Dios. Que el Señor esté con ustedes. En verdad, Dios es innecesario en nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, tu amor poderoso y eterno. Porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo. Nos sirvieron de acción de gracias y nos hicieran limitadores de voluntad. A las privadas para el viento de los pobres. Por eso, con todos los ángeles, nos dedicamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, Dios, toi, la en el pourro y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, 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 oh sana. Santo eres en verdad, Señor, frente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos orones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo de la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, con un tremendo sentado a tu mamá, cante gracias por partir de Dios, su discípulo diciendo, Tomad y comédanos de él, porque esto es tu cuerpo que será entregado por nosotros. Amén, Señor, en la profección de Dios. Amén, Señor, en la profección de Dios. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Nosotros somos un árbol de tu mamá, de la profección de Dios. Amén. 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 Este es el trofeo de Dios y el sacrificio del tocado del mundo. Muchos son los invitados a la cena de la cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a todos los que se van a pasar. Amén. Eucaristía, pregado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo lo dice, tome mi coma, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, pregado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, pregado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dios, todo poderoso, te suplicamos que por la participación en este sacramento, purificado de todos nuestros pecados, respondamos mejor a la acción de tu gracia, fuertes, fuertes, juiciosos, Señor. Amén. María, con su vida siempre cada uno. Rogar por nosotros que proteger en su voz. Y brilla para ella la luz perfecta. 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 Amén. 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 Amén.